El inusual comunicado de Rania de Jordania para justificar el gasto de su guardarropa La reina se ha visto obligada a explicar de dónde salen sus looks de alta costura, ante las crecientes críticas a su imagen pública. . No ha tenido otra opción. Rania de Jordania se ha visto obligada a lanzar un comunicado para explicar el gasto que hace en ropa, ante las crecientes críticas que han puesto el foco en sus looks de alta costura, que intercala con el uso de prendas low cost de Inditex. Rania de Jordania . Comienza el comunicado, publicado en la página oficial de Facebook de la reina. . 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 Los blogs de moda calculan sus estimaciones basándose en el valor de mercado de las prendas, lo que conduce a falsas impresiones que no reflejan la realidad. . 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